¡Hola! Bienvenidos, bienvenidos al último vídeo de Torre del Honor, temporada número 7. Vamos a pasar los niveles 13, 14 y 15. Aquí como vemos el primer equipo de esta torre en nivel 13. Vamos a tener un equipo con Mero Leona y Fuego León y con un Gauche y Charlotte dando su port. Aquí recomiendo llevar un equipo mono rojo Blas Asta por excelencia, si es posible. Si no tenéis a Blas Asta, pues llevar un sustituto rojo, un Yami rojo, un Asta de primera temporada rojo. Voy a quitar el auto, que no sé por qué se pone. Y aquí la prioridad, el auto voy a quitar antes de empezar, tranquilo. La prioridad es eliminar a Mero Leona y es a Charlotte también a ser posible, porque nos puede dar muchísimo, muchísimo la lata. Teniendo en cuenta eso, vamos a pasar la fase muy, muy, muy fácilmente. Dicho esto, vamos a darle a comenzar. Vamos a ver cómo vamos a desarrollar el combate. Ya os digo, este equipo por excelencia nos va a venir bastante bien, porque como vais a ver, vamos a realizar la fase muy fácilmente. Y eso que son los piseros más difíciles, pero lo he tenido complicado mucho más abajo. Vamos a empezar con Charlotte y vamos a hacer su ulti para bajar el ataque de todos los rivales y reducir la resistencia, como habéis visto. Aquí vamos a utilizar la ulti de Noel, ya que no nos permite poner escudo, ya que Mero Leona está provocando. Ahora hay que tener cuidado, la máquina no suele pegar muchos golpetazos, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de lanzar la habilidad de la bruja, la ulti. Yo la voy a lanzar, pero en consecuencia, si vemos que Blast hasta cae, que nos ataca tanto Fuego León como Mero Leona y cae Blast hasta, no tengáis miedo, volver a reiniciar la fase, porque si no, mirad a lo que se ha quedado. Voy a hacer la combinada, es decir, pegarle a todo el mundo, mirad a lo que se ha quedado Blast hasta. No tengáis miedo de reiniciar la fase, porque si hacemos esto y Blast hasta cae, hemos perdido automáticamente la fase. Entonces muchas veces hay que tener cuidado cuando lanzamos la habilidad de la bruja. Aquí vamos a empezar a, no sé si hacer la básica o bajar las defensas, directamente con la intermedia que tiene recarga de turno. Hay que pensárselo, porque podemos decidir la torre en una sola jugada, vamos a bajar defensas. Ahora con Noel, perfecto, puedo poner escudo, entonces he hecho bien la jugada al bajar las defensas, vamos a poner escudo. Preferentemente yo aquí se la he puesto a Charlotte, me he equivocado, se lo debería haber puesto sobre Noel, porque seguramente ahora cuando me ataquen, Charlotte va a caer, si antes lo digo, antes pasa. Y nos hemos quedado sin ese valiosísimo contraataque que hubiéramos hecho bastante daño. Como os digo, aquí la prioridad es Meroleona, aprovechamos que nos ha metido en anti-magia, y ya tenemos esa Meroleona prácticamente, aunque parezca que no, fuera de juego. Después de eliminar a Meroleona, nuestra prioridad, como os he dicho, debe ser Charlotte. Una vez que Charlotte está fuera, lógicamente nuestra siguiente prioridad sería el que hace daño, fuego león. Y por último dejaríamos a Gauche, aunque si caen los dos a la vez, también es totalmente válido. Ahí tenemos nuevamente a Asta en anti-magia, me he quitado a Gauche porque estaba a tiro de piedra de la anti-magia, seguimos teniendo a Asta en anti-magia, entonces esta fase ya prácticamente es nuestra. Simplemente ahora un ataque básico con el Asta y terminamos la fase, como veis, cómodamente, sin más tipos de problemas. Bien, vamos a ir a la siguiente, aquí vemos que tenemos una amenazante Noel, William que va a apoyar a Asta o a Meroleona, según, pero el problema que vamos a tener aquí va a ser la Noel debilitadora. Noel Halloween, bastante buena, quita puntos de habilidades especiales, por si no os acordáis. Vamos a iniciar el combate, voy a dejarlo mono rojo completamente y vamos a ver si me sale bien la jugada o debemos reiniciar. Esto es simplemente según vayamos planteando la estrategia. Ahora voy a volver a hacer la ulti de Charlotte, de mi Charlotte debilitadora. Ahora su Noel me va a quitar habilidad especial en alguien, yo creo que en todos, porque ha sido prácticamente en área, vamos a hacer la básica, Meroleona está haciendo ahí de tanque, entonces simplemente tenemos que atacar con la básica Meroleona. Noel va a hacer daño a todo el mundo, pero a la misma vez nosotros nos vamos a llevar quemadura para todo el mundo, lógicamente. Bien, vamos más o menos bien, vamos planteando el combate, esto es poquito a poco, paciencia. Si vemos que perdemos el combate, reiniciamos, no hay ningún tipo de problema en eso. Ahora vamos a realizar la subida de defensa total con Blast Asta, esto sí que es clave, nos ayuda muchísimo, aunque parezca que no, ayuda a que resistan bastante nuestros personajes. Ahí nos vuelve a bajar esa reducción de puntos de habilidad especial, es brutal, ¿vale? Destroza de una manera muy muy sonada, así que hay que ir a por esa Noel lo antes posible. Ahí Meroleona nos va a ir haciendo daño, pero gracias a la bruja minimizamos muchísimo ese daño, hasta prácticamente nulo. Como veis, me estoy decantando por ir a por Noel sí o sí, es la forma más fácil y más rápida de hacer esto. Una vez que acabemos con Noel, pues ya tendremos el camino un poco más allanado. Como veis, me estoy centrando totalmente en esa Noel, que está haciendo que mi estrategia vaya muy muy lenta. Ahora con Blast Asta voy a aprovechar para subir defensas, que eso va a ser importante para que me dure algo más, algún que otro personaje clave. Y vamos con Charlotte a bajar todas las defensas y en teoría ahora cuando vuelva a atacar, pues esa Noel debería caer. Ahí lo tenemos y ya tenemos el camino allanado. El siguiente que va a caer por vida debería ser Williams, aunque Blast Asta, como veis, está haciendo ahí función de tanque junto a Meroleona. Noel cae, se veía venir, ahí vemos Blast Asta, lo tenemos a punto de caramelo, nos ataca con su altimagia, nos hace bastante daño, aunque parezca que no, aunque hayan resistido a los personajes. Este va a ser el último ataque de Michalos, seguramente, ahí lo vemos. Y queda la Bruja y Blast Asta contra Meroleona y no deberíamos tener más problemas en este aspecto, en pasar esta fase, incluso sin Asta en antimagia. Y ahora, pues, nos va a quedar el último piso que tiene un equipo que no me gusta un pelo. Y aquí sí vamos a modificar el mono rojo porque aquí Noel no nos va a servir prácticamente absolutamente de nada. Vamos a hacer un pequeño cambio, el cambio va a ser precisamente, os lo estoy diciendo, Noel, y vamos a llevar a Williams. Vamos a cambiar a Williams por Noel. Williams lo vamos a poner donde llevo la Bruja y la Bruja la vamos a poner donde ahora mismo tengo a Noel. Bien, completamos la configuración y vamos a pelear este piso 15 con un equipo que me desagrada bastante encontrármelo. No lo tengo, es envidia, me falta la Charmy. Aquí, preferencia, vamos a eliminar, ojo, vamos a eliminar a Blast Asta el primero. Juno es el más molesto, pero vamos a eliminar primero a Blast Asta como con nuestro propio Blast Asta. Y después vamos a ir a por Juno, dejando después a Charmy y a la Bruja para el final. ¿Por qué eliminamos a Blast Asta? Porque con su antimagia nos va a hacer un roto muy grande y combinado con Juno nos va a destrozar. Entonces, como Blast Asta casi siempre nos va a provocar para que ataquemos a él, vamos a aprovechar que nuestro Blast Asta también va a entrar en antimagia y nos va a estar provocando para eliminar primero a Blast Asta. Una vez eliminada la amenaza que más daño nos va a hacer, como estáis viendo ahora mismo, que estoy yendo a por él, incluso he hecho la combinada de Blast Asta y William para aturdirlo. Una vez que eliminemos a Blast Asta podremos dedicarnos a ir a por el personaje más molesto que es Juno, que nos va a estar silenciando y evitando que lancemos nuestras skills. Ahí, como veis, con Charlo ya he conseguido eliminar a ese Blast Asta y ahora nuestro siguiente objetivo en este piso tiene que ser ese Juno para que se nos haga más sencillo terminar este último piso 15 y terminar la Torre del Honor temporada 7 de una manera muy, muy buena. Recuerdo que si no tenéis Blast Asta, llevar un atacante rojo que haga mucho daño, un Yami o incluso el propio Asta de la primera temporada. Os va a salir prácticamente igual. Ahí vemos cómo se recarga con la habilidad de la bruja, ese Juno que lo teníamos a punto de caramelo. Es vuelta a empezar, volver a bajar defensa, volver a bajar ataque, ponerle el sangrado, reducción de curación. Es empezar un poquito de cero otra vez, volver a hacer el mismo ciclo, utilizar básica de Asta para que no se cure tanto y como veis vuelve a caer. Y ahora la siguiente no os vayáis a ir a por la Reina de las Brujas. Eliminar primero, como yo voy a hacer ahora, a Charmy. No os confiéis porque Charmy tiene inmortalidad que le va a durar un turno. Ahora sí vamos a ir a por la Reina de las Brujas hasta que a Charmy se le quite esa inmortalidad que va a ser ahora. Vamos a eliminar a esa Charmy que ha perdido la inmortalidad. Y luego quedaría solo la Reina de las Brujas, sola contra el mundo, es decir, contra nuestro equipo completo. Y de esta manera nos vamos a poder pasar muy fácilmente la Torre de Honor. Acordaros de utilizar la básica de Asta para que la Bruja no se cure o se cure menos. Porque si no vamos a tardar más en terminar también este piso. Bien, y de esta manera, como estáis viendo, pues terminamos la Torre de Honor muy fácilmente. Bien, pues espero que os haya ayudado este vídeo. Espero que os guste. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!